La Junta Directiva de la S. Hospital Eduardo Arredondo Baza aprobó en pleno el apoyo económico para que la hora de construcción de la emergencia de la sede San Martín reiniciara nuevamente. La Secretaría de Obras Públicas, María Raiza Fuentes, dio a conocer que recibió por parte de la gerencia del hospital el visto bueno de la Junta Directiva para el traslado del tablero eléctrico, que es una de las principales causales que tenía suspendida la remodelación del área de urgencias. Por parte de la gerencia del hospital Eduardo Arredondo hemos recibido la comunicación donde han aceptado realizar el traslado del tablero eléctrico. Esta era una de las principales causales que tenían suspendida la remodelación y ampliación del área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo Baza, sede San Martín. Es por esto que desde la Secretaría de Obras Públicas estamos trabajando arduamente para darle un próximo reinicio a la obra de la ampliación y remodelación área de urgencia del hospital Eduardo Arredondo. Son 148 millones de pesos encaminados para la reubicación y traslado del tablero eléctrico. Esta obra se reiniciará nuevamente con el traslado del tablero eléctrico. Pienso que es un punto a favor del hospital Eduardo Arredondo Baza y para la comunidad en general, quien se verá beneficiada con la apertura de esta urgencia que es tan importante para la atención integral de la salud de la comunidad de Valledupar. El costo es de 148 millones de pesos que es para el traslado y reubicación del tablero eléctrico. Ya con esto podemos dar reinicio a la obra y aspiramos que no haya más impases para que finiquite o se cristalice esta obra. Es bastante satisfactoria porque es algo que es necesario, que hace falta, que las otras partes de urgencia les queda bastante retirado a uno. Y es una buena noticia. Donato, servicio de domicilio y mensajería, lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.